¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, como siempre, aquí a mi canal o sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Los ingredientes que yo voy a utilizar son yogures Danone. Voy a emplear 6 yogures naturales, que vienen a ser unos 750 gramos. Y nos va a salir como unos 500, no llega a los 500 gramos de yogur griego. Bien, un colador, yo en este caso voy a utilizar este, que es bastante grande, bastante profundo. En mi caso, para este colador, bueno, pues este recipiente, que en este caso es de plástico, que también es grande, profundo. Un trapito, tiene que ser un trapito finito, lo más finito que tengáis. Yo tengo este, que es un tipo de gasa, ¿veis? No sé si lo apreciáis, es muy finito. Bueno, pues un trapito, tiene que estar muy limpio, desinfectado. No lo hagáis con lejía, por favor, hacerlo con agua y vinagre, que se queda muy desinfectado, muy limpio. Porque lejía siempre va a quedar residuo. Entonces, ahí es donde vamos a echar los yogures naturales, pues para que se vaya colando el suero de leche, ese liquidito que tienen los yogures naturales, ¿eh? Que de eso se trata, bueno. Mirad, aquí ya voy a echar los yogures. Y lo que vamos a hacer es tenerlo en el frigorífico, unas 5, 6, 7 horas, que es lo que yo suelo hacer, pues para asegurarme de que se cuela todo el liquidito, el suero de leche. Es que todos sabemos que destapamos un yogur, en la parte de arriba nos encontramos con un liquidito, que es el suero de leche, pero no solamente en la parte de arriba, ¿eh? También, también tiene todo el yogur, tiene ese suero de leche. Entonces, aquí de lo que se trata es que si queremos un yogur en griego, consistente, espeso, debemos de asegurarnos que se haya colado, se haya filtrado todo ese suero de leche. Cuanto más tiempo lo tengamos, más espesito se va a quedar ese yogur, porque habrá filtrado prácticamente todo el suero. Entonces, bueno, algún tiempo lo estuve haciendo tal cual. Pero luego después, que se me ha olvidado el deciroslo, ahora ya últimamente lo enriquezco con nata. Mirad, con nata para montar, a ver si lo veis. Tiene que ser nata para montar, no vale la nata para cocinar. Y la nata para montar tiene que ser buena, tiene que tener como mínimo un 35% de materia grasa, porque de esa manera también le va a dar más densidad, más consistencia, se va a quedar mucho más cremoso ese yogur griego. Pero, repito, esto es opcional. Si yo le voy a echar la nata, a 6 de yogur, que solo sobran unos 750 gramos, yo le añado 100 de nata. La proporción de 100 de nata. Lo que hago es que lo mezclo todo muy bien, para que se integre la nata con el yogur. Lo voy mezclando todo muy bien. En este caso, no le voy a echar azúcar, pero algunas veces sí que le he hecho. Y a vosotros como queráis. Después, ya lo que hago es que lo dejo reposar, yo el mismo trapo, lo meto hacia adentro, porque es un trapo bastante grande. Lo meto hacia adentro y lo dejo reposar. Y esto lo meto en el frigorífico. 7-8 horas, para que desprenda bien todo el suero líquido. Porque yo quiero que el yogur me quede muy espeso, totalmente espeso. Porque a mí el yogur griego me gusta así, espeso, para eso es yogur griego. Venga, pues espero eso, 5-6-7 horas y vuelvo. Bueno, yo lo he tenido 7 horas. Ya lo he echado aquí en este platito. Pero mirad, quiero enseñaros esto, que es muy importante. Para que veáis lo que os digo. Mirad. La cantidad de suero, bueno, aquí no lo vais a ver, bueno. Porque como es clarito, no se aprecia mucho. A ver si así... Mirad qué consistencia, o sea, mirad. Mirad qué consistencia tiene el yogur griego. Mirad. Bien removido. Y ahora os voy a explicar también qué es lo que yo hago también, que es es opcional. Lo voy a echar en estos frasquitos, como os digo. Pero en dos de ellos le voy a echar mermelada. Tengo esta de fresa. ¿Ves? Mermelada de fresa. Y tengo esta de melocotón también, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, dos de ellos, le voy a añadir en el fondo a este, por ejemplo, pues mermelada de melocotón y a este mermelada de fresa en el fondo. Y luego después le echo el yogur. A otras veces también le echo también frutos secos, ¿eh? Si queréis, también está muy bueno, ¿eh? ¿Eh? Y nada, salen pues de aproximadamente de los 6 yogures, de los de 750 gramos, salen como unos 480 o por ahí de yogur griego, ¿eh? Más o menos, aproximadamente, creo que sí, más o menos, ¿eh? Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado esta receta de yogur griego. Hacerla de verdad que os va a encantar. Sale estupendo, buenísimo, cremoso, bueno, maravilloso. Si os ha sido de alguna utilidad esta receta, pues darle si queréis a me gusta, compartirlo, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Un cordial saludo, amigos.